Somos el único grupo político que ha presentado enmiendas en estas primeras cuentas municipales elaboradas por los socialistas, por los nacionalistas y, como siempre y a distancia, por Castellón Movimiento Podemos. Nos sorprende la actitud de ciudadanos que guardan silencio y que no han sido capaces de plantear ni una sola enmienda, ya que si no gobiernan ni tampoco apoyan al Gobierno, como es el caso de Castellón Movimiento Podemos, ¿qué clase de política están haciendo?